¡Hola! ¿Cómo están nuestros amigos de Dambas Latinas? Aquí estamos disfrutando de una lindísima comida en Gabriela. ¿Dambas Latinas? ¿Cómo están, chicas? Muy bien, muy emocionada y aparte enferma. Pero no es coronavirus, señores. Sí, no me voy a ir para allá. No me voy a sacarse y restaurar. No, por favor. Oye, pues nos juntamos para tener un rato para platicar. Estamos desde, como les digo, transmitiendo desde OCI. Y pues como sabrán, Jackie es nuestra nueva lindísima. ¡Chica! ¡Cuéntales, Chica! Pues muy contenta de formar parte de este proyecto. Y pues muy bien acompañada, parte de pura belleza. Y el día de hoy, pues... El día de hoy nos venimos aquí a Austin, Texas, a visitar pues a unos cuantos... A unos cuantos prospectos, ¿verdad? Para que se incluyan en nuestro proyecto de Dama Latina TV. Y si a usted también le interesa formar parte de este gran proyecto, échelos una llamadita, comunícese con nosotros. Vamos a poner nuestros números de teléfono aquí abajo. También en Austin, en San Antonio, en cualquier otra parte. Por aquí hay buena comida. Que rico. Aquí hay muchos de los gastos como un... El nuestro, el, el Drigo, el vaca bolito. Gracias. Tiene que delicia. Oigan, pues bueno, estamos en Gabriela's Dance Town. Este restaurante está localizado y ubicado en los intestas, como su nombre lo dice, en el downtown, en el corazón. Los intestas que te ofrece una variedad tanto de bebidas como de comida mexicana. y está todo pues todo el tema es muy artesanal no sé si ya lo vieron a la entrada pero por qué por la comida o por la bebida a mí no, yo fue de comida aunque la bebida ¿qué es tu favor? ¿quién era guarachos? ¿chalquitas? ¿chalquitas? o flip-flop o algo así la verdad tiene una variedad maravillosa de comida y por cierto le mandamos muchos saludos a la Uriela que también es dueña de Taquero Mucho que estuvimos hace tres semanas por allá estuvimos en mala vida que por cierto bueno, es que esa mujer la verdad que sí, mis respetos mis respetos Sandra y yo venimos a entrevistar la que te pareció nos quedamos impactadas con todo el historial de negocio que tiene o sea, y sigue buscando y sigue buscando es imparable es una dama latina oiga, y bueno ya que estamos entrando en el tema y hablando de las damas latinas de las mujeres pues empoderadas de esa mujer que dice yo no me voy a quedar con los brazos cruzados voy a tener voy a salir al mundo y hacer lo que yo quiero ¿no? entonces ayer fue bueno, no sí, el día de ayer fue el Día Internacional de la Mujer 8 perdón ando un poco confundida con las fechas pero el día de ayer se celebró el Día Internacional de la Mujer el día 8 de marzo que por cierto hubo una marcha ¿no? en la Ciudad de México en donde las mujeres salieron en protesta de todas pues estos feminicidios que han estado pasando y no solamente los feminicidios sino en protesta de decir ya basta el trato en general es lo que yo pienso porque mucha gente mira que te estaba como que yéndose hasta el otro lado ¿no? siempre el machista salió a defenderse entonces se fue como que se hubo como una le dio una vuelta a ese entorno exactamente sí como que buscando lados quienes se ponen y si sabes que es un tema muy intenso porque la verdad que estamos cuando estamos en algo gracias que rico el cafecito que nos traen desde la vida es que para platicar a gusto el cafecito claro ¿verdad? y un clima no lo amerita lo amerita pero tiene razón ya ya la gente las mujeres ¿verdad? salieron a decir ya basta ya basta de tanta discriminación ya basta de tanta violencia que es en sí por lo que están alzando la voz la violencia y no solamente es física la violencia es es mental la violencia psicológica exactamente entonces hay muchas mujeres que se quedan calladas por temor al que dirán o por temor al si yo hablo voy a tener represalia me va a ir peor si yo hablo y todas estas mujeres que salieron a caminar salieron en voz de las demás de las que no pueden hablar o de las que en su momento no pudieron hacer nada todas y el día de hoy es el paro ¿verdad? ayer fue hoy es el paro hoy es el paro y en todo México dentro todo México supuestamente era un simulac por lo que se estaba leyendo que o sea ya ves que decían que la gente las mujeres no iban a ir a trabajar no iban a hacer nada prácticamente pero aparentemente solamente un simulac o sea la pena que no estoy y a ver como lo que pasó en 1975 que fue cuando fue el primer día que fue eso ahora yo me informé mucho porque precisamente estaba estaba con mi esposo platicando de eso y llegamos a la conclusión de que si es cierto en ese tiempo en 1975 no se les daba a las mujeres el derecho ni a votar ni a tener cuenta de banco chicas no podían tener ese voto es que prácticamente no podías ni hablar ni opinar ¿no? solo era ama de casa o sea el hombre es el que sale el que busca el dinero el que provee la comida ¿no? el que dentro del hogar en la casa te educaban perdón te educaban para casar es un hotel con el o sea y tener hijos exacto y ya y ya y ya la cocina y que sepa planchar lavar este y ahora muchachas ahora hasta las redes sociales conéctense las que estén obviamente el día de hoy y díganos su punto de vista las chicas de hoy planchan o no planchan ustedes las chicas pues no o sea define planchar en todo el aspecto no pero ¿almurr o no almurr o no almurr? no ya todo es práctico o sea ya le dices a un joven oye ponme esto en la lavadora entonces ¿qué es eso? ¿cómo se usa? ¿no? o sea ya hay para todo la verdad es que la tecnología está tan avanzada que hasta te ataca la ropa doblada chavita que ya los millennials es ay tío ya me medio bien la verdad es que me metas las roquitas de ella no pero en serio ya todo es práctico ya todo te llega a la casa ya no tienes que ir en el supermercado a hacer las compras simplemente con la A ¿no? del supermercado te bajas y nada y ya ¿verdad? ¿qué es eso? yo estaba plancho plancha y cocina yo sí cocino pero no este plan ¡oh guau! estamos bien consentidas aquí por por Julio Julio para que lo vengan a ver aquí en Gabriela pregúten por Julio nuestro gran amigo y ella prefirió su galón de leche y nosotros los cafés de alcio para andar todas calderadas oye no pues todos los que están conectados el día de hoy que se acaban de conectar estamos platicando obviamente el tema de la mujer felicidades a todas esas mamás hijas madres amigas abuelitas tías emprendedoras todos los trabajadores y también y también a la persona que se siente mujer desde que nació porque hay personas que no pertenecen a este género pero respetan y aman y valoran a la mujer y se sienten parte de la mujer de la mujer muy pendientes muy pendientes las ubicaciones los números telefónicos y todo lo que ellos les ofrecen así que casa mía no sin textas vamos a poner la dirección ahí más adelante pero muy pendientes también tenemos a que es nuestro director y que hace las plaquetas y todo para su claro que sí bueno pues también tenemos las clases de salud una vida para todas las personas que necesitan renovar su tarjeta recuerden que es muy importante tener tu certificación porque nos puede pasar a cualquier persona en cualquier momento cualquier circunstancia chico por favor oye nos dejas por ahí la información claro que sí y más los que tenemos bebés porque pues obviamente no queremos que pasen 210-850-109 pueden ir al sitio de internet www.pixbaby.com y hacer tu clase en línea también wow bueno reservarla pero no tiene que venir a hacerla oye pero nos dejan más información ahí en la página para que las personas que estén interesadas en algún momento quisieran tomar las clases o informarse de cómo pueden hacerlo aquí mi querida Erika les va a dejar la información más adelante así que muy pendientes en la página damas latinas porque no solo tenemos eso tenemos moda oh my god tenemos cosas de belleza salud cuéntenos chicas bueno pues todos los días tenemos un segmento y se están uniendo más damas latinas a este movimiento padrísimo ¿verdad Sandra? sí entre los lunes tenemos pues la entrevista en vivo los martes tenemos lo que es inspiración con nuestra compañera y a Lesslie desde Monterrey ¡Wow! ¡Saludos Lesslie! así es miércoles pues con tu servidora tenemos para Andula jueves jueves tenemos moda moda mod nena obviamente todas las tendencias de todo lo más chic ahorita y el viernes el viernes tenemos a Carlita con eventos eventos exactamente ¿y qué creen? ay perdón todo está bien se unió una chica nueva de Miami que nos va a estar mandando segmentos de nutrición ¡Wow! eso es muy necesario eso es muy necesario no es que yo quiera adelgazar pero no sé para este verano te mandamos un saludo a la hermosa Carolina Londoño que por favor cheque su segmento todos los viernes a la mañana así es y nos queda sábado y domingo exactamente ¿qué es eso? ¿tienen algo preparado para ir? el sábado tenemos a a nuestra compañera hermosa de Providence de Rhode Island tenemos a Fernanda y el domingo el domingo nada más y nada menos ¡ah! ¡tejame la chica! conmigo primero lo primero a la familia antes y bueno conocen nuestra compañera hermosa Jackie nos va a sorprender con algo muy pronto muy pronto así que no me vamos a adelantarles nada pero por ahí van a estar viendo algo de pues Jackie la loca así se vayan a mi ropa Jackie la loca no por ahí vamos a estar asistiendo a uno que otro evento y también bueno si ustedes se encuentran San Antonio y quisiera que damas latinas asistieran a alguno de sus eventos comuníquense con nosotros nosotros estamos en la mejor disposición y pues bueno voy a andar aquí recorriendo todos y Texas para las personas que no tengan idea que no hayan tenido la oportunidad de venir para este lado del charco ¿verdad? yo siempre digo el lado del charco si ustedes no han tenido la oportunidad pues para que conozcan como es un poquito vamos a estar pues en eventos en conciertos donde me lleven yo mira encantada así que vamos a estar subiendo ahí unas cosas pero también nuestros patrocinadores muy pendientes vienen muchas cosas muchos eventos con ellos para que si usted se quiere anunciar también nos llame se comunique con alguna de nosotras y pues entre al proyecto tenemos de damas latinas claro que si desde Monterrey hasta todo Estados Unidos estamos llenando los espacios y lo más importante es que esa dama latina está sobresaliendo lo que hace así es hablando de mis ojos que anduvo de viaje cuéntame rapidito aquí de irnos a hablar pues fue una experiencia bastante fría número uno no primero sí primero lo primero fue frío primero lo primero y este no pues padrísimo la verdad es este hecho no sé si se ha considerado uno de los siete maravillas naturales el ruido moderno no sea algo moderno pero fue bastante padrísimo ver en la noche es cuando salen las auroras boreales hacia el llamado y pues tienes que salirte a las afueras de la ciudad está completamente despejado despejado exactamente no que no haya contaminación de la luz ni nada de eso para que las puedas contemplar son padrísimos no sé si tengan algún efecto padre para las personas ajá pero está de hecho ¿y cómo se llama ese lugar? hacia donde fue se llama Iceman no puedo decir el nombre de la ciudad porque está decidido rosa raya algo así y si tienes alguna foto que a lo mejor nos quieras compartir para que podamos ver la belleza que es y pues también disfrutar contigo tus vacaciones y los días que sí claro que sí y recuerden que la próxima semana estaremos en Los Ángeles estaremos en Fashion Week cobertura desde allá y bueno pues veremos qué damas latinas van qué damas latinas se quedan porque obviamente tenemos que tener una selección cubierta aquí mi compañera Sandra que se encarga de todo en la agenda de clientes y más bien dicho de invitados entonces hay mucho que hacer les agradecemos por todo el apoyo a alguien que te dan algo más que quieran decir pues muchísimas gracias por seguir con nosotros a pesar de que de repente nos perdemos poquito pero pues aquí seguimos como es Erika cada día tenemos algo interesante que compartimos que nos des claro que sí y nuestra nueva compañera ya aquí no pues bien contenta de estar con todas ustedes en este proyecto ya voy a tener la oportunidad de conocer a las demás chicas verdad pero bueno emocionada y ya con las puestas las pilas puestas para iniciar este proyecto así que esperen muchas cosas de mí porque no los voy a traer a la cabeza ándale órale más les vale por eso le llaman la otra así es no pues muchísimas gracias chicas la verdad que vamos a disfrutar de este rico café y seguir aquí en compañía les ponemos los datos de todo lo que pusimos el día de hoy y no se pierdan los segmentos diarios ok chau ¡Suscríbete al canal!